En medio del rebrote mundial de coronavirus, el Departamento de Estado anunció que expandió las advertencias de viaje a los estadounidenses, instando a no salir del país debido a los riesgos sin precedentes que se presentan actualmente. A medida que los viajeros enfrentan riesgos continuos debido a COVID-19, actualizamos nuestras recomendaciones de viaje para reflejar mejor los anuncios de la CDC basados en la ciencia. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, las pautas de viaje actualizadas están destinadas a frenar las visitas a aproximadamente el 80% de los países en el mundo. Se categoriza las alertas desde el nivel 1 para tomar precauciones normales hasta el 4 con el que se solicita no viajar. Nuestras advertencias también tienen en cuenta factores logísticos, incluida la disponibilidad de pruebas en el país y las restricciones de viaje actuales para ciudadanos estadounidenses. Mientras en el mundo las muertes por coronavirus superan los 3 millones, según el Centro de Recursos de Johns Hopkins, la Agencia Reguladora de Medicamentos de la Unión Europea dijo que la vacuna de Johnson y Johnson debería ir acompañada de una advertencia sobre los raros e inusuales riesgos sanguíneos, aunque también aseguró que los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.